Muy buenas a todos, yo soy Informetrip para el Gorila Soviético. Como ya se pudieron percatar por el título, hoy veremos la configuración que tiene el jugador Ghost Aiden. Es un jugador profesional de Fortnite para el equipo Ghost, y lo peculiar de este jugador es que en vez de usar teclado y mouse, usó un control de Playstation 4 el cual le va de maravilla, ya que ha logrado calificar para muchísimas cosas. Y todo esto logrando la justa construcción y edición, como si tuviera las mismas, el teclado y el mouse. Cabe aclarar que aunque utilice un mando de Playstation 4, el juega en PC, lo cual le genera un mejor rendimiento en el procesador, y por lo cual es posible hacer muchas de estas hazañas. Comento esto, debido a que muchas de las configuraciones que verás en el video, están solamente para PC. Y sin más, vamos directo a la pantalla, aquí puedes ver las configuraciones. En primera, el control de sensibilidad de X lo tiene en 700, y en Y en 650. Respecto a sensibilidad de apuntamiento, lo tiene en 500. Al igual que también el de mira, pero lo curioso es que el control de construcción, la sensibilidad la tiene en 1.400. Para los que no muevan mucho las opciones y las configuraciones, 1.400 para un jugador de mando, resulta ser un poco lento. Pero te da mucho tiempo de respuesta, y al menos a Ghost, no se nota ese peso al momento de voltear y girar al construir cualquier cosa. Y de esta imagen que ven ahora, solamente mencionaré lo que es más relevante. Asistencia en apuntado la tiene encendida, cambiar de material es igual. El autocorrer lo tiene apagado, también el abrir puertas automáticamente. Y asistencia al editar también lo tiene apagado. Este es muy muy recomendable, ya que te da un pequeño jalón cada vez que intentas editar. Aidan utiliza el constructor Pro, pero también utiliza la personalización. Esto no se nota, al menos en el estado normal, pero en el control de construcción. En el joystick izquierdo tiene el pico, en el derecho o R tiene el colocar trampas. Las trampas las movió a la palanqueta, perdón, mejor dicho, a la cruceta del lado izquierdo. Y ahora, el agacharse está encuadrado. Y la configuración que tiene al editar, está el pico en el joystick L o el izquierdo. El agacharse encuadrado y el confirmar en círculo. El reseteo de toda la construcción está en el joystick derecho. Y esos son todos los cambios o la personalización que tiene respecto al constructor Pro. Bueno, reitero y recuerden, muchos de los puntos no los toqué debido a que juega en PC. Y solamente tiene el control de PlayStation 4. Por ello, muchas de las opciones no están en consola. Y no es recomendable, si gustas cambiarla, intentar buscar exactamente esa calibración. Recordemos que la consola tiene ciertas dificultades. Y no tiene varios aspectos que una PC o un usuario de cualquier computador pueda tener. Como parte extra, simplemente me gustaría agregar que en consola la cruceta o la mira de apuntado no es precisa. Tienen ligeras variaciones y las balas suelen desviarse un poco del punto en el cual se apunta. Y por ello es que los jugadores de PC son un poco más precisos que los de consola. Y los de consola tenemos la asistencia en apuntado. Y ya saben, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Nosotros somos el Gorila Soviético. ¡Hasta la próxima!